A ver, vamos a marcarle al señor Michelangelo Flowers, que el día de hoy ya está listo y ya está preparado para entrar con el tema esotérico. Ahí estamos marcando. Ahí está. Buenos días, Julie Gervasio. Hola. Hola, amigo. Cotorrando el puntacho. Nada más que conteste, ¿verdad? Buenos días, señorita Agustina Cabrera. ¿Cómo le va a usted? Te digo que siempre que le voy a marcar a Miguel, no contesta. No contesta. Bueno, por mientras le digo los teléfonos en cabina 8622364998. Nos vamos a ir rápido con el tema porque ahora sí queremos dar triadas. Así que empieza a mandar su mensaje. Hola. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Michelangelo Flowers, el viejo brúcido. Pues ya aquí con todo el gusto del mundo, mi buen amigo. ¿Cómo? ¿Quién te dice más el viejo brúcido, güey? Nadie. Ah, ¿más tú? Nada más yo. Sí, güey. Soy original. Bueno. Mi querido Miguel Ángel Flores, para mí es un gusto, como cada lunes, cuando vienes, este... ...tenerte aquí en el programa. Entonces, hoy, mi querido Miguel Ángel, antes de iniciar, ¿cómo te contactamos? Claro que sí, me puedes hablar al 664-304-6234. Acuérdate de agregarle más, 52-664-304-6234. Igual en Facebook me encuentras como mitaro23.tv, en YouTube como Miguel Ángel Flores, el viejo brujo, o igual a mi página de internet, www.mitaro23.com o www.mitarohd.com. Ahí está. ¿De qué vamos a platicar hoy, Miguel Ángel Flores? Pues hoy vamos a hablar de un tema controversial, un tema un poco rudo, un poco difícil y todo, porque a veces la gente no lo entiende y se llama el Santo Grial. Ding, 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 ding. Listo, Santo Grial. A ver, para empezar, ¿qué es el Santo Grial? Bueno, el Santo Grial se le conoce como la copa que Jesús ocupó en su última cena para dar de beber su sangre, entre comillas, a todos los discípulos que estaban ahí en la última cena. Eso es lo que se conoce como el Santo Grial. Pero fíjate, hay una... O sea, la copa, exactamente. Con la que dice, tomad y bebé todo de él, porque esta es mi sangre que será en... Yo me lo sé mejor que... Luego por eso me da coraje ir a la iglesia, porque lo digo yo mejor. Esta es mi sangre que será entregada por nosotros. Ok, ajá, y luego... Entonces, en la Biblia, bueno, pues se toca esta situación como que es la copa de la cual Cristo tomó vino y se lo compartió a todos sus doce discípulos, ¿no? Pero fíjate que hay una situación aquí importante. Se habla mucho de que los nazis fueron los principales buscadores del Santo Grial. Tú sabes que ellos estaban buscando todas las reliquias que había, no nada más de Jesús, sino de otros personajes también. Y entre todas las cosas que buscaban, bueno, pues buscaban el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la lanza con la cual mataron a Jesús, que se dice que no murió Cladona Cruz, sino que le dieron un lancetazo en el costado derecho. Y todo ese tipo de reliquias se dice que las buscaron ellos, que parece ser que sí encontraron casi todas las reliquias, entre comillas. O sea, que sí existen todas. Se dice que existen, pero te comento esto porque se dice que los nazis no perdieron la guerra. Todo este borlote que está pasando en el mundo, pues fue porque ganaron. Y ellos están viviendo, pues, en la Antártida, la luna. Y hemos platicado algunas cosas de estas, ¿no? Pero se dice que hay un señor llamado Richard Beard, que en el año 1945, 48, por ahí así, este señor es un piloto, un admirante, un piloto, y fue y exploró la Antártida y encontró que hay una entrada hacia, entre comillas, la Tierra Hueca. Pero se comenta que todas las naves que salieron de ahí, este, traían la suástica, la esvástica o la suástica, que se dice, y se conoce o se cree que, pues, los nazis están ahí de aquel lado y todos los famosos extraterrestres que vemos, lo que pasa es que ellos tuvieron contacto con algunas entidades intraterrenas y infinidad de cosas. Pero, bueno, en Santo Grial se comenta que no era una copa, sino era María Magdalena, ¿ves? Que era María Magdalena, que era la esposa de Jesús. Y era el recipiente donde iba la sangre de Jesús, o sea, su descendencia, ¿ves? Entonces, que María Magdalena iba embarazada y se dice que se fue con José de Arimatea a Gran Bretaña y de ahí se fue de nuevo a Francia porque, pues, a ella como que no la querían de altemano los apóstoles, ¿no? Entonces, le estuvieron buscando para deshacerse de ella y todo, otros discípulos, y por eso andaba con José de Arimatea. Por eso dicen que José de Arimatea rescató el Grial y se lo llevó a Inglaterra, de ahí luego a Francia. Si te acuerdas de que en las leyendas del rey Arturo, Parzival, se ve que hablan también de esta famosa copa, ¿no? Oye, pues, de hecho, bueno, déjame mandar rápidos saludos para platicarte esto. Saludos a Lu Ortiz, muchas gracias. Gracias, también el saludo es para Francisco Javier Figueroa, para la doctora Elizabeth López Spiegel. Saludos, que tengas un gran inicio de semana. Tú también, Eli, gracias. Para mi amiga Carmen Raquel Vázquez Arteaga, gracias. Para el cepillo cepillín, mi querido cepillo, te mando un abrazo. Oye, pues, según yo sé, este... Ah. Pues, andaban buscando, estaban buscando el santo Grial pensando que era una copa de oro y, originalmente, pues, Jesús era un carpintero. Entonces, se supone que la copa era de madera, ¿no? Ajá. Este... Y, obviamente, también se cuenta y se dice que, por ejemplo, pues, muchos han encontrado algunos vestigios. Por ejemplo, la... el sepulcro de Jesús sí existe, pero no está en manos de la iglesia católica. Las llaves las tienen algunos musulmanes. O sea, este... bueno, los... un grupo de musulmanes desde hace... Desde el año... 500 y cacho hacia adelante, lo tiene ellos. O sea, no... no está en posesión de la iglesia católica, este... el salto... el salto sepulcro. Y así como esa, existen otros vestigios de cosas que existieron en aquellos años. Con respecto al santo Grial. ¿Qué... qué poderes o qué... o qué beneficios tendría una persona poseedora del santo Grial? Sí, fíjate que se dice que la persona que pueda beber del santo Grial, para comenzar, bueno, pues, sanaría todas sus enfermedades. Ajá. Tanto morales, tanto físicas, tanto espirituales, sanaría totalmente su organismo. Se dice que en esa copa, esa copa del santo Grial, cuando ya, este... Jesús estaba en la cruz que le dio el este... el... 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 el soldado romano, le pegó en la costilla con la lanza. Se dice que brotó agua y sangre de su costado de la costilla derecha. Ajá. Y se dice que José de Arimatea puso la copa, recibiendo esa sangre, y esa es la que... la que se llevó, este... en esa copa, ¿no? Y por esa razón, tiene esos poderes de curación, poderes curativos, poder de transformar a una persona totalmente. Entonces, esa es la... la parte... eh... mística, vamos a... vamos a decir, la parte mística de lo que es el Grial. Puede sanar cualquier tipo de enfermedad, sea física, moral, espiritual, cualquier tipo de... de enfermedad, lo sana el Grial. Ah, ok, ok. Y... y entonces, ese... ese Grial se supone que sí lo encontraron, porque se supone que, este... pues estaba en manos de... en las cruzadas, ¿no? De algún rey, ¿o no? Eh... se... se comenta que lo tuvieron los... este... los... 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 los ingleses, lo tuvieron, y se cuenta en las... en las leyendas del rey Arturo y todo eso de Parzival, y los cuentos del santo Grial, y todo ese tipo de cosas, es que después se supo... o se cree que no es una cosa real, sino que un escritor llamado, eh... Cretain de Troyes, lo... lo hizo público en una... en unos escritos en el año mil... mil ciento setenta y seis, ahí es donde empieza a retomar esta situación del Grial. Ok. Eh... dentro de lo... dentro de lo que es la situación esotérica, lo que es la... la... la cuestión... eh... 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 paranormal y todo eso, se comenta que el santo Grial no es otra cosa... sino eh... los grados que la gente va... va adquiriendo conforme va... eh... pues caminando en el sendero esotérico iniciático, por eso le conocen como Gradal, Gradal de grados, o Grial, ¿sí? Entonces, eh... muchos le decían que era la sangre real, Sangrial, así le conocían, por eso... por eso le decían que era la sangre real. Entonces, eh... se comenta que cuando una persona alcanza los grados superiores, dentro de todo este conocimiento esotérico, que son siete grados... ¿Los ayayines? No. Ah, esos son otros. Ojalá y fuera así tan fácil, ¿sí? Ok. Este, no, eh... son siete grados esotéricos que un iniciado debe avanzar. Entonces, esos siete grados esotéricos, iniciáticos, forman un triángulo que va de... de... del más abajo del peldaño, más abajo, hasta la punta de ese triángulo. Pero se dice que cuando tú llegas a la... a la punta de ese triángulo, en ese momento se vuelve un reflejo. Pero, eh... ahora sí que entiendes el bien y el mal y estás fuera de... de esa situación, eh... fuera del bien y el mal. Tus conocimientos han avanzado tanto cuando llegas al séptimo grado que sales de toda esa cuestión y se vuelve un espejo. Entonces son dos triángulos opuestos que dan la representación como si fuera una copa. Oye, ¿ves? Dice... dice Carmen Raquel Vásquez. ¿Le puedes preguntar si es cierto que María Magdalena tuvo una hija? Se dice en la historia, este, de los merovingios, que María Magdalena tuvo una hija, efectivamente, este... y que todavía hasta la fecha tiene descendientes del linaje de Jesús. Eso es lo que se cuenta. Ojalá, son temas demasiado fuertes, son temas demasiado, demasiado, este... complicados porque, bueno, pues la creencia de la gente está ya muy metida en su mente. Pero... pero podríamos platicar de otras cosas en algún momento dado, porque todo esto son representaciones. Eh... todos son símbolos, ¿no? Son cosas así como... como personas, como objetos, como cosas. Son representaciones de las... de la vida de lo que... de una persona. Un ejemplo. Jesús se dice que nace el 24 de diciembre, que la realidad es cuando se festeja el nacimiento del nuevo sol en todas las religiones. Muchas religiones hablan que dicen que son paganos. La palabra pagano significa, este... ¿Qué pagano? Pues de las personas... No, no, no. No pagano es la... Ojalá fuera el que paga, ¿no? Este... no... Sí, la... Los paganos son los, este... Los agricultores. Ah, ok. Entonces, los agricultores, ¿qué hacían? Pues veían los solsticios, los equinoccios, siempre estaban al tanto de... de los momentos de sembrar, primavera, verano, otoño, invierno, para cosechar, todo ese tipo de cuestiones. Por eso me extraña que a veces algunos grupos cristianos despectivamente dicen son paganos, porque todo viene de ahí, o sea, todo viene de ahí mismo, ¿no? A ver, a ver, Miguel, espérame, a ver. Entonces, pero todo esto que tú me estás diciendo, por ejemplo, pues pondría en jaque la creencia que en algún momento, pues todos hemos, pues, aprendido durante los años por medio de la familia, la iglesia, etc. Tal es el hecho que en alguna ocasión, bueno, pues el Vaticano, por ejemplo, no aceptaba que existieran los exorcismos y actualmente, inclusive, hay un departamento especial de exorcismos. En algún momento, este, la iglesia no aceptaba que dijeran que la tierra, pues, era redonda y obviamente, pues, después se demostró que sí era cierto. Después, obviamente, dijeron que el hombre no podía descender del mono y, este, y obviamente, pues se ha demostrado que es cierto. La iglesia decía que no existían los ovnis, inclusive ahorita la iglesia se ha pronunciado igual que Estados Unidos con respecto a su área especial, donde efectivamente sí existe vida extraterrestre. Dice Angie Mayuri García, saludos para el Junior, muchas gracias. También para Carmen Raquel, dice Jesús también fue un metafísico y por eso pudo llegar a la resurrección. Este, Carlita Condi, hola, Carlita, saludos. DJ Jorge Rosales, saludos, mi querido Terrible. Tu amigo Jorge de San Cristóbal de las Casas Chiapas, muchas gracias. Entonces, la iglesia, pues, obviamente, a lo largo del tiempo, pues, ha tenido que aceptar muchas cosas de las cuales, obviamente, si nosotros hubiéramos hablado de esos temas hace algunos años, pues, hubiéramos sido quemados por la Santa Inquisición. Claro, sí. O sea, te voy a decir una cosa, bueno, pues, obviamente, la iglesia, si no puedes contra él, únetele, ¿no? Y si no te le unes, o sea, él agarra tu onda para que tú te metas. Claro. Por ejemplo, recordemos que las pirámides de aquí de México y de la mayoría de las partes del mundo que fueron conquistadas por la religión, bueno, pues, les echaban tierra y arriba de eso ponían una iglesia, ¿no? Tal vez el hecho de Zócalo, güey. Sí, el Zócalo, o sea, por eso los vestigios del Zócalo han encontrado, pues, muchas cosas. Y si quitaran, así te lo digo, si quitaran la catedral, se encontrarían absolutamente toda la gran Tenochtitla, ¿no? Que, obviamente, las culturas eran eso, o sea, sobre, derrumbaban y sobre esa cultura ponían su iglesia edificando que mi cultura vale más que la tuya. Ese era el significado. Ajá, sí, entonces, ellos son de ese modo todo lo que dicen una cosa y cuando ya todo el mundo demostró que es lo contrario, pues, se ponen a favor de la conveniencia. Recordemos que la misma iglesia, cuando estuvo Hitler, la misma iglesia, pues, estuvo a favor de eso, del Duche de Roma, de varias cuestiones, ¿no? O sea, aquí ellos están a favor del que gana, ¿no? Entonces, pues, esa es la situación. Ahora bien, estos grados de que te estoy comentando, que se comenta, que se dice que son los grados esotéricos que tiene que avanzar una persona, pues, obviamente, forman un reflejo, un espejo de dos triángulos y a esto, dentro de lo que es el esoterismo, se le conoce como el cono de luz. Ok. El cono de luz, sí, el cono de luz, haz de cuenta que es un cono, ¿sí? Pero igual con un reflejo en la parte de arriba. Es cuando un iniciado puede abrir el vórtice, ¿sí? Como si fuera un toroide, para que pueda pasar la energía espiritual hacia este lado, o sea, se abre una puerta para que los pedimentos de las personas pasen hacia el otro lado. Eso es de lo que se habla, de lo que es el famoso grial. Por eso se dice que el grial sana todas las enfermedades de todo tipo, ¿no? Ok. Entonces, eh... Oye, Miguel, antes de seguir para que, o porque ya nos falta bien poquito para el tema, vamos a pedirle a la gente que empiece a mandar su fecha de nacimiento, porque ahora sí vamos a dar triadas porque es inicio de mes. Y obviamente, te vamos a decir dónde va a haber más triadas. Para la triada, que es salud, dinero y amor, por eso se llama triada, este, obviamente, mándeme su fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, y ya les irán diciendo salud, dinero y amor. Dice Marco Antonio Chavarría Flores, buen día, Terry, saludos para Manuel Abarca del Hospital de Tláhuac. Dice el bombo Chavarría, hola, buen día, Terry, un saludo para el amigo Manuel Abarca, ahí está. Dice, muy interesante todo, pero me tengo que ir, felicidades por el tema, gracias, Cepillo. Este, mándeme su mensaje, 8622-364998, a la gente que esté en Facebook también, su fecha de nacimiento, y obviamente, ahorita estaremos ya dando las famosas triadas. Adelante, Miguel. Claro, sí, entonces, todo esto que se comenta, se dice que, bueno, pues esas son reliquias que ahí estuvieron. Obviamente, bueno, pues en Indiana Jones supimos, ¿no?, que el Grial no podía ser una joya así muy padre, muy bonita, ni hecha de oro, ni de plata, ni con piedras preciosas, porque sabemos que Jesús fue un carpintero. Y en ese entonces, los que eran viajeros, llevaban su propio plato, su propia copa y su propia cuchara, por decir así, ¿no? Entonces, ellos eran viajeros, caminaban, y eso es lo que llevaban, este, como posesiones, ¿no? Como cosas que tenían que ocupar personales. Entonces, por eso se dice que la copa del santo Grial es exactamente un vaso hecho de madera. Claro. Entonces... De hecho, en la película lo sacaron de las notas de Rupert, no recuerdo el nombre, Rupert Smith, no sé qué, que era precisamente eso, que mucha gente buscaba el Grial como si fuera una copa de oro, y obviamente, pues, no era una copa de oro, en realidad era una copa de madera por haber sido carpintero. Claro. Y fíjate que en los caminares desde el famoso Grial se dice que lo tuvieron los templarios. Los templarios también tuvieron muchos de estos, este, pues, de estas reliquias, se dice que ellos eran guardianes de las reliquias, y por eso amasaron grandes fortunas, ¿no? Entonces, se comenta que los templarios, pues, bueno, hicieron fortunas porque arrasaban con poblados que no eran cristianos, o personas que no se habían convertido, y pues les quitaban sus tierras y posesiones, ¿no? Entonces, pero se dice que ellos amasaron grandes fortunas, que después llegó el momento que eran tan poderosos que el mismo Vaticano les temía, y por esa razón, bueno, pues, los eliminaron, los satanizaron y les, este, los eliminaron totalmente. Que hasta la fecha, bueno, pues, todavía los templarios, todavía hay líneas templarias, y que son los Rosacruces, por decir así, la línea Rosacruz. Pero se dice que ellos obtuvieron el famoso Santo Grial. Y ahí... Yo tengo, yo tengo un cristal templario. Ah, no, ese es templado, perdón, que huella. Ok, cerremos tema, Miguel. Claro que sí, el Grial no es otra cosa más que los grados que tú puedas avanzar para llegar a la superioridad espiritual. Cuando tú eres una persona que has avanzado todos esos grados, siete grados, se hace un reflejo donde el bien y el mal ya no, ya no te, ya no te afectan. Entonces, es cuando se vuelve el efecto espejo, dos triángulos, que si se unen, bueno, pues, se vuelve una estrella de seis puntas. Pero no, se tocan nada más punta a punta, o un poco más, nada más del séptimo grado, y se vuelve como una copa. Son los grados que tienes que avanzar en tu vida, y no nada más en tu vida, yo creo que también espiritualmente los tienes que avanzar para que tú tengas ese conocimiento esotérico, espiritual, para todas las cosas que tú quieras hacer. A mí me... Dale, saluda a la gente. Claro. Mande. No, no, sí, ajá. Sí, darle saluda a la gente, darle conocimiento a la gente, este, y bueno, pues, ayudarnos en todo lo que se pueda. A mí me dijeron, ¿cuántos grados llevas? Y yo, así me dijeron, ¿cuántos grados llevas, Terry? Y yo, dieciséis. Dieciséis, nomás son, ¿cuántos son, Miguel, según? Son siete. Son siete. No, yo dieciséis, ¿cómo que dieciséis? Sí, seis de primaria, tres de secundaria, este, tres de preparatoria, cuatro de universidad. Oye, y uno más que me aventé en una especialidad, son dieciséis, güey. O sea, ¿cuál es siete, no? Pero bueno, Miguel, vamos con, con las triadas, este, ¿qué vamos a leer? Bueno, ¿qué vamos? Ahí yo bien apuntado. ¿Qué vas a leer el día de hoy? Claro que sí, vamos a leer el tarot Crowley. ¿Qué es el tarot Crowley? El tarot Crowley, bueno, pues, sabemos que Alistair Crowley fue uno de los grandes iniciados del siglo XXI, fue uno de los más altos iniciados que hay, y de hecho, bueno, pues, él formó una religión llamada Telema, y está totalmente esotérica, muy fuera de todo lo que son las religiones que conocemos, pero a fin, al fin, religión, más, más bien es algo muy, muy esotérico, y él, y, basándose en la cábala, hace un tarot, este, pues, más, ¿cómo te puedo decir? Más mejor, más mejor, güey. Más, más esotérico que los demás, ¿no? Ah, yo que más mejor, bueno. Vamos a empezar con Elizabeth López Spiegel. Ella es del 3 de febrero de 1988. Claro que sí, para ti, en salud, nos está diciendo que tienes que tener mucho cuidado con el área del estómago, principalmente también con las coyunturas en el cuerpo y los huesos. Tienes que tener mucho cuidado, verifica eso si te has sentido mal de esa situación. El dinero, el dinero, mira, se ve que no fluye como quisiera, como que las cosas están muy lentas, todo está muy, muy pasivo, y a veces se desespera por esa situación. Y en el amor, procura no discutir con la familia porque puedes ofender a alguien sin querer. Ándele, ándele. Carmen Raquel Vázquez Arteaga, 9 de septiembre, 1972. Dice, felicidades por el tema. Sí, gracias. En salud nos está diciendo que vienen cosas muy buenas de salud. Nada más que tiene que checar su circulación, y si está comiendo de más, que procure bajarle a las grasas, todo ese tipo de cosas, ¿no? El dinero, llega dinero para los gastos que tiene que realizar. El problema es que no se quedan, ¿ves? Y en el amor nos está marcando que viene alguna situación de amor bastante buena, parece que un nuevo comienzo, o se arregla una situación en el amor. Dice Marco Antonio Chavarría Flores, 30 de agosto, 1971. Claro que sí, en salud nos está diciendo que cuide mucho todo lo que es el área del estómago, la espalda y la cabeza, también el área de la cabeza, parece que a lo mejor un golpe... O la cabeza en la espalda, ¿no? Ajá. Sí, el dinero va a llegar, viene un periodo de muy buena suerte, así es que hay que aprovecharlo, y en el amor un cambio bastante fuerte se va a dar, pero es muy positivo. Angie Mayuri García, 8 de diciembre, 1992. En salud nos está diciendo que se ha sentido como mal, como con mucha pesadez, flojera, como con falta de energía, hay que ver de tomarse unas vitaminas. El dinero, el dinero no llega como quiere, pero por lo menos salen los pagos que se tengan que realizar. Y en el amor un cambio fuerte se va a dar dentro de poco tiempo, posiblemente, o conozca a alguna persona que le pueda interesar bastante, o se pueda arreglar una situación con alguien con quien está con alguna pelea o algo así. Gracias. Raquel, dice, buen día mi querido amigo de Ed, excelente inicio de semana, solos a Miguel Ángel Flores y a tu princesa hermosa. Muchas gracias. Carmen Martínez Oronzor, 11 del 05 de 1975. Claro que sí. En salud me dice que hay que cuidar todo lo que es la salud. Si se ha sentido mal por alguna razón, tiene que ir al médico, que no lo deje así, porque sí. Pues habla algo circulatorio, posiblemente haya colesterol, triglicéridos, alguna cosa de estas. El dinero, el dinero está fluyendo, pero no se queda nada. Le he hecho hasta estafa haciendo falta a veces, pero ya viene un buen periodo para obtener una buena ganancia. Y en el amor no discutas por tonterías, los dos se pueden echar a perder de una cosita de... Sonza. Ah, no, 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 no diga Sonza. Dice Yolis Castillo, para mi mamá, por favor, Yolanda Ventura. Yolanda Ventura de Parchís, güey. Tu mamá es Yolanda Ventura de Parchís. Bueno, sí, yo creo que sí Parchís, porque nació Yolanda. Entonces, ella es del 16 de diciembre del 56. Claro que sí, en salud no se ha sentido nada bien. El problema es que no dice lo que siente. No quiere molestar con lo que siente y todo eso. Pero bueno, eso está mal, porque si le da un torso nadie va a saber cómo llegó, ¿no? El dinero es lo que le preocupa mucho, le preocupa mucho todo lo que son la economía, que no ve que haya avance y todo eso. Y en el amor nos está hablando que como que todo está muy detenido, pero también muy frío. Entonces, hay que tratar de hablar con la familia, salir un poco más, o visitar, o hacer que te visiten las personas que tú quieras. Ahí están. Dice Elizabeth, gracias. No, ¿de qué? Este, Carmen, ya pasó el tuyo, Carmen. Saludos, amigo, tu amigo Coletín. Él es del 20 de marzo, 1979. Claro que sí, en salud nos está diciendo que viene una mejora de salud y también de una persona que estaba preocupado por la salud de esa persona parece que va a sanar. El dinero llega, viene un buen periodo de buena suerte, va a llegar y se van a tranquilizar muchas cosas. Y en el amor una situación va a volver a renacer. Algo muy, muy bueno llega para su vida dentro de un poquito de tiempo. Ahí está. Este, Riz Morazos, buenos días, excelente inicio de semana. Susana, 19 del 09 del 79. Saludos y bendiciones. Gracias, en salud nos está diciendo que posiblemente le preocupen muchas cosas. No le preocupa tanto su salud, sino la salud de los demás y eso tampoco está bien. Porque si tú no te fijas en tu salud, pues cómo vas a, cómo vas a estar bien si no, quieres que estén bien los demás, pero tú no estás bien. Ahí está el problema. El dinero, el dinero va a estar fluyendo. Se ve que viene una mejora económica dentro de poco tiempo, una buena ganancia. Y en el amor nos está marcando que hay alguna persona que hace mucho tiempo, no ves, vas a volver a tener noticias. Ahí está. Carmen, dice, no la escuché, por favor, 9 de septiembre del 72. Claro que sí. Bueno, nos está marcando algo respecto a la salud, que tenga mucho cuidado con su salud. Algo relacionado también con lo que son colesterol triglicéridos y todo eso. El dinero, el dinero, este, va a estar llegando, no como quiere, pero va a haber una buena, porque lo de que llegue la lana en estos días es el amor. Ándale. Y este, y en el amor, parece que viene alguien, este, va a tener algunas buenas noticias dentro de poquito tiempo. Ahí está, este, Jesse Jiménez, 17 del 01 del 89. Claro que sí, en salud nos está diciendo bien dentro de lo que cabe. De lo que no cabe duele. De momento, mucha pereza. Claro. Ándale, sí, este, como mucha flojera, como, como que no se siente con mucho ánimo. El dinero también no llega como quisiera y eso la desespera y todo, pero va a haber buenas oportunas de lana y todo eso. Y aparte, en el amor, nos está marcando que va a tener una muy buena noticia de alguna persona, ya sea de un nacimiento o de una boda o algo así, y también invitaciones a ti. Un nacimiento de el hijo de tu esposo o novio. Buen día, mi Terry, 9 de mayo del 94. Claro que sí, en salud nos está diciendo problemas de salud familiar. Alguien de la familia le preocupa mucho por la salud y si no te has percatado, checa, le pregunte a la gente, a la gente mayor, porque alguien se siente mal y no dice. El dinero se va de las manos, te saca mucho de onda esto de que no haya lana y todo y te preocupa. Y en el amor, el nerviosismo, ansiedad, tensión y problemas de discusiones. Gracias. Dice Daniel León, ¿cómo estás, viejón? Salud de tus amigos Totín y Zipotín. Desde Texas, te apreciamos. Gracias, mi querido Daniel. Un gran abrazo para Inet Carvajal. Inet Carvajal, mi querida Soledad, te mando un abrazo muy grande hasta Guadalajara, Jalisco. Por acá dice Gaby, 27 de marzo de 1991. Claro que sí, en salud nos está diciendo mejoras a nivel general, salud, estabilidad y cambios bastante buenos con respecto a la salud. El dinero es el que no llega como uno quiere, pero bueno, pues ahí vamos luchando todos. Y en el amor parece que hay una conclusión, un término de alguna situación, de alguna persona que se aleja y todo eso. Ok, espérame, no sé quién está marcando acá de este lado. Espérame, bueno, a ver, por mientras, 8622-3649-98. No escuchamos, no escuchamos todavía, este, viene el de, el de Gaby, mi querido amigo. 27 de marzo del 91, por favor. Claro que sí, permíteme un segundito. Está diciendo que en salud hay que tener, este, hay que checar a la familia, hay que checar a los allegados. El dinero no se queda, se va muy fácilmente y en el amor posiblemente algunas discusiones y problemas. Ahí está. Ok, ahora de este lado, dice, los mensajes de texto. Dice, mi triada, por favor, a ver, espera. Ahí voy, ahí voy, relájense. Buenos días, podría darme mi triada. 26 de febrero del año 72. En salud, problemas de salud. De momentos no sabes, te duele una cosa, te sientes mal de otra. Te duelen los pies, las rodillas, las manos, todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, pues hay que checar en el médico si algo anda mal. El dinero se va de las manos totalmente. Muchas preocupaciones por la economía. Y en el amor nos está marcando que dentro de poquito tiempo llegan noticias bastante buenas con respecto a algún familiar o alguna persona querida. Perfecto, dice, hola, buenos días. Me podría dar una triada, por favor. Hace dos años mi papá falleció y a veces siento que alguien me toca el cabello. No sé si es él, mi fecha de nacimiento es el marzo 9 de 1982. Claro que sí. De hecho, en muchas ocasiones sentimos esto cuando tenemos algún problema porque tus seres queridos se acercan y te tratan de decir que ahí están contigo. En salud nos está diciendo enojos, nerviosismo, tensión, estrés y muchos problemas. Recuerda que eso es lo que te enferma. El dinero va a estar llegando, parece que va a haber una situación económica buena y en el amor un cambio bastante positivo que se va a dar, así es que hay que aprovechar. Saludos a mi querido Rudomun, dice el Caribe. Yo no sé qué quiere decir con eso, pero bueno. Saludos a mi Rudo y dice Tiwi Loco de la Chirimoya, Martagón. Saludos hermano, mi querido amigo, te mando un abrazo también muy grande. Por acá de este lado, me están marcando, me están marcando al 8622-3649-98. No acepto las llamadas de ese número, así que por favor mándeme mensaje. Me dice muy buen día, gracias por acá de este lado, dice el Rudo, buenos días. A ver, yo güey, 15 de octubre del 73. Claro que sí, para ti en salud un cambio bastante bueno que se va a dar mejoras con respecto a salud y vienen mejoras también de la familia. Parece que se empieza a equilibrar todo con respecto a salud. El dinero, va a estar llegando dinero, pero gastos fuertes y todo eso, pero a fin de cuentas va a llegar la anita. Y en el amor... Pon atención, güey. Pon atención en el amor, por favor. A ver, échale. El amor me dice que, bueno, que tengas cuidado porque posiblemente vaya a haber una discusión con alguien que está muy cercano a ti o que puede ser alguien que tú tengas una estima, ¿no? Ok. O sea, que valió cheto de todos modos, güey. Sí. O sea, no hay algo así como de, ay, te va a llegar algo. No, güey. O sea, no tengo con quién, pero voy a discutir con quién. No tengo a quién querer porque no me contestan los mensajes, pero... Ay, sí, no. Pero voy a discutir. Chale. Exactamente. Dice, saludos desde Perú. Excelente programa. Gracias, Jesse Jiménez. Yolis Castillo. Dice, mi triada, por favor, Terry, 22 de abril del 86. Claro que sí. En salud nos está diciendo que viene fiesta, tranquilidad, regocijo. Parece que la mejora, la salud mejora en todos los aspectos, tanto personal como familiar. El dinero, el dinero está fluyendo, va a llegar una buena oportunidad de dinero, pero si no lo aprovechas se va de las manos, ¿eh? Y en el amor, el retorno de alguien que hace tiempo no vence. Llega pronto. Ándele, Yolis Castillo. Bueno, Miguel Ángel Flores tiene su programa junto con la voz espiritual de Laura Arismendi los días miércoles a través del Gallito Radio a las seis de la tarde, hora de México. ¿Sí, verdad? A las seis de la tarde, hora de México o a las cinco? No, es cinco de la tarde, hora de aquí del centro de México. Y a las seis de la tarde, Nueva York. Ocho, Nueva York y de tres a cinco, hora de Tijuana. Ahí está, de tres a cinco, hora de Tijuana, de cinco a siete, hora de México, y de seis a ocho en la zona de la tría estatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, y con toda esta parte donde estamos acá de este lado. Este, bueno, pues ahí está Miguel Ángel Flores. Miguel, ¿dónde te pueden contactar? Claro que sí, acuérdate, en el teléfono le agregas más cincuenta y dos, seis, seis, cuatro, tres, cero, cuatro, seis, dos, tres, cuatro. Igual me puedes encontrar en Facebook como mitaro23.tv, en YouTube como Miguel Ángel Flores, el viejo brujo, o igual en mi página de internet, www.mitaro23.com o www.mitarohd.com, ahí me encuentro. Último mensaje, saludos al señor Miguel, 20 de marzo del setenta y seis, y eso de los triángulos que uno llega a parecer a eso, yo también llego a tocar punta con punta, cállate. Bueno, última triada, 20 de marzo del setenta y seis, Miguelón. Perdón, salud nos está diciendo, mejora la situación de salud de alguna persona querida, así es que no te preocupes, no va a pasar nada. El dinero, el dinero va a llegar, pero hay que actuar con mucha prudencia ahora que llegue, para que todo rinda bien. Y en el amor, un cambio totalmente fuerte, pero bastante bueno, así es que hay que aprovechar. Ay, no, 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 pues no sé, Miguel, la verdad es de que yo creo que para más, para más este, ¿cómo se llama? Una atención más personalizada deberían de hablarte directamente, ¿no? Claro. Dice, saludos, mi terrible, saludos desde Juaritos, de Cachetón, allí en Juárez, gracias, mi querido Yal Lizarde, mi querido Sergio Centella, saludos Terry, muchas gracias, mi querido Sergio, gran amigo. Bueno, vamos a despedir la transmisión de Facebook en este momento, si usted quiere seguir escuchando el programa, recuerde bajar la aplicación como el Gallito Radio, en TuneIn como el Gallito Radio, o en MyTuner como el Gallito Radio, en el 88.3, este, allá en la zona oriente, por supuesto, muchas gracias. Gracias, y mi querido Miguel Ángel Flores, nos despedimos diciéndote gracias, y nos escuchamos el día miércoles en tu programa. Claro que sí, muchas gracias, te mando un abrazo, y gracias a todos los que mandaron sus teados. Ahí está, no te me vayas, Miguel, vamos a una pausa musical, y regresamos en un momento más, por supuesto, a través del Gallito Radio. Señoras, señores, estamos a través del Show del Terrible, bienvenidos. Show del Terrible, bienvenidos. Show del Terrible.